Después de casi 50 días de peregrinar, las tres imágenes marianas conocidas como Copoyitas dejarán Tuxtla Gutiérrez y regresarán a su hogar, la casa del presidente de festejos, ubicada en el ejido de Copoya. Tenemos la subida de la Virgen este fin de semana, por lo regular como es costumbre se hace un domingo antes del domingo de Ramos, en esta ocasión cae el 17 de marzo. Entonces ya retornan las Madres Santísimas a Copoya, en casa del presidente festejos, va a salir la Madre Santísima de la 15 Oriente, entre Cuarta y Quinta Norte, en casa de los mayordomos, señor Pablo Aquino y la señora Celia García, que en paz descanse. En este 2024, las tres vírgenes recorrieron más de 40 domicilios de Tuxtla Gutiérrez. Desde el 30 de enero, empezaron este peregrinar con la bajada en honor a la Virgen de Candelaria. En este año, hizo el recorrido alrededor de 40 domicilios, estuvo alrededor de 48 días, desde el día 30 de enero hasta el 17 de marzo. Los mayordomos estuvieron todos los días, es un compromiso desde el prioste mayor, la Junta de Copoya, y los mayordomos y priostes que tienen responsabilidades con las Madres Santísimas, de custodiar a las imágenes durante un año. Entonces, en ese tenor, pues tienen que ir a custodiar a las Madres Santísimas durante todos los días en el recorrido. El 14 de octubre, bajarán nuevamente las imágenes marianas, considerada dentro del costumbre, como la primera bajada, donde nueve días estarán en Tuxtla Gutiérrez, por la celebración de la Virgen del Rosario, por quien esta mayordomía soque lleva el nombre. El cargo del mayordomo tiene que recibir a las Madres Santísimas el día viernes por la tarde, llega a su domicilio, sale de la última pedida, que en este caso es en la Colonia Virgen, sale de ahí a casa del mayordomo, ya se preparan para el día sábado, preparan a las Madres Santísimas para que el día domingo retornen a Copoya. Reiteraron la invitación a los creyentes de estas vírgenes para asistir este domingo 17 de marzo, en el recorrido que partirá de Tuxtla Gutiérrez, con dirección al ejido de Copoya. A todos los feligreses que tienen el gusto y la buena voluntad de ir a visitar a las Madres Santísimas, lo pueden hacer, con el debido respeto que se merece la mayordomía, tanto como en el domicilio donde están las Madres Santísimas, tienen la oportunidad de ir a visitarlas, vayan, y todas aquellas personas, también con el debido respeto, que nos gusten acompañar para el día domingo 17 de marzo, que retorna a la Madres Santísimas a Copoya, están invitados. Para Alerta Chiapas, Eric Chandon.